Vencerá el plazo para pagar la contribución al fortalecimiento de los municipios y la revalidación de placas este próximo 30 de junio. El agente fiscal de esta ciudad, Héctor Ortiz, indicó que las personas que no realicen su revalidación de placas serán sancionadas con una multa. Además, indicó que abrirán este sábado y domingo con horarios de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Así es, quiero hacer una invitación a todos los contribuyentes a que pasen a hacer sus pagos correspondientes de placas y lo que tengan pendiente, ya que el 30 de junio es el último día tanto para pagar la revalidación como el común. Estaremos trabajando nosotros el sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde y el domingo también de 9 de la mañana a 1 de la tarde para que aquellas personas que no pueden por motivos de trabajo venir a hacer sus pagos, pues que vengan, van a estar las puertas abiertas, como les digo, sábado y domingo. Y pues los invito a evitarse que posteriormente obtengan recargos en los cobros. Entonces, aquí vamos a estar para atenderlos y pues ojalá que puedan hacer su pago correspondiente. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa, Prabson TV Noticias, Alejandra Ibarra.